Hay milagros, ¿verdad? El milagro del 11, 12 y 13 de abril, que el pueblo resucitó en 47 horas. Pero hay momentos en que pasan 180 años, como pasó desde la muerte del libertador hasta la llegada del comandante Chávez. El pueblo saqueado, en letargo, dormido. Y Bolívar era una estatua de bronce. Ahora ni siquiera eso permitiría la burguesía. Si la burguesía hubiera tomado el poder político el 14 de abril, tengan la seguridad que hubieran sacado al comandante Chávez del cuartel de la montaña. Tengan la seguridad. Lo hubieran sacado, no te quede duda. Ella dice, ay Dios mío, así mismo hubiera salido el pueblo de Caracas a insurreccionarse contra la burguesía. Porque ellos odian a Chávez, lo odian. Bueno, como odian al pueblo. Pero, ¿por qué odian a Chávez a su imagen, a su ejemplo? Fíjense ustedes, el jurado de profesionales, periodistas, comunicadores, que sirve para premiar con el Premio Nacional de Periodismo todos los años los mejores trabajos de los periodistas en televisión, radio, escrito, etc. En homenaje al comandante Chávez, que fue el gran comunicador de los últimos 100 años de este país, le dio una mención especial, Premio Nacional de Periodistas. ¿Y qué hizo la derecha? ¿Qué hizo el llamado Colegio Nacional de Periodistas, que ni colegio es, ni es nacional, y creo que con su práctica niegan la ética de periodistas? ¿Qué hizo la derecha? Salió a protestar que al comandante Chávez, nuestro amado líder, le dieron una mención especial post-mortem, como gran comunicador que fue. Además, qué bien escribía Chávez, cuando escribía. Era un verdadero periodista, un verdadero comunicador. Nosotros tenemos que salir a decir estas verdades. Estas verdades. Si ellos lograran algún día, cosa que no va a pasar, pero yo quiero decirlo, eso que nosotros decimos de nuestro corazón con tanto amor, Chávez vive, la lucha sigue, que lo decimos y lo sentimos, lo decimos en los cuarteles, en los campos, en las fábricas, en los barrios, lo decimos a los cuatro vientos, lo decimos en Venezuela y lo dicen en China, en Rusia, en ruso, en chino, en Brasil, en Estados Unidos. En un solo grito, Chávez vive, la lucha sigue, la revolución sigue, solo es posible si la revolución bolivariana sigue su vida, sigue su marcha, por este año, por el próximo año, por esta década, por la próxima década y por los siglos que están por venir. Tengamos conciencia de eso, que nadie baje la guardia, que nadie crea que desde la derecha, porque se pone una boina roja ahora y se dicen bolivarianos, cuando han odiado a Bolívar toda la vida, ellos van a venir a salvar la revolución o a hacer la revolución. La revolución la tenemos que hacer los revolucionarios, las revolucionarias, los bolivarianos verdaderos, eso se resume en una sola palabra, decirse bolivariano en el siglo XXI es decirse chavista, es decirse seguidor de Chávez. Bueno, compañero Jorge Rodríguez, yo lo voy a decir aquí, porque viene el juego de fútbol, a las tres y media, la vino tinto, en La Paz, tenemos que obtener tremenda victoria, a pesar de que son hermanos del ALBA, camarada, compañero jefe indio, Evo Morales, prepárese que la vino tinto va para encima, con todo va la vino tinto, que viva la vino tinto, que viva nuestros futbolistas, nuestros deportistas. Gracias. Gracias.